Estimado alumnado, os doy la bienvenida a este nuevo curso y a la asignatura de didáctica de conocimiento del medio social. Mi nombre es César Bernal Bravo y seré vuestro profesor en esta asignatura. Soy licenciado en pedagogía y doctor en psicopedagogía. Antes de llegar a la Universidad de Rey Juan Carlos, estuve 24 años en la Universidad de Almería. Además, me encanta el senderismo, la escalada, aunque ya lo hago mucho menos. Pero sobre todo las cosas me emociona enseñar, formar a futuros maestros y maestras. Pero entremos en las cuestiones que os suelen importar más. ¿Qué vamos a hacer en esta asignatura? Por ejemplo, ¿no? Pues vamos a hacer análisis de casos reales que son prácticas llevadas a cabo por docentes en ejercicio. ¿Por qué vamos a centrar el trabajo en estos análisis de caso? Mi experiencia docente me ha demostrado que se asocian los contenidos teóricos y prácticos más fácilmente por el alumnado. Al leer y pensar sobre la práctica profesional de un docente, plasmado en un artículo o en un vídeo, podemos ver que las decisiones que toma el docente y que nosotros vamos a analizar parten de una manera particular de entender la educación, la enseñanza, es decir, la labor profesional del docente. Pero también podemos encontrar la relación y el significado que establece con los contenidos de trabajo en el ámbito de las ciencias sociales. Y deberemos preguntarnos si hay más opciones de dar significado y establecer relaciones distintas, pero como mínimo, ¿cuál sería la vuestra? Además, nos fijaremos y nos preguntaremos por qué propuestas de actuación propone y desarrolla en el aula, independientemente si tienen un nombre asignado, como puede ser proyecto de trabajo, pareja basado en problemas, gamificación o cualquier otra. Bueno, hasta aquí sobre lo que vamos a hacer. Pero si aprovechamos los debates en clase sobre lo que cada uno ha ido pensando sobre lo que el docente ha propuesto en el caso, aprenderemos seis cosas. Uno, conocer el currículum del medio social, su planteamiento particular interdisciplinar en educación infantil. Conocer una amplia variedad de métodos, estrategias, técnicos y recursos para la enseñanza del medio social. Analizar los objetivos y contenidos temporales de la asignatura de la didáctica del conocimiento del medio social, geografía, historia, arte y otras ciencias sociales. Atender a la globalización y la interdisciplinaridad como las vías didácticas adecuadas en la enseñanza de las didácticas al conocimiento del medio social. Identificar las principales dificultades de aprendizaje surgidas en la transmisión de las disciplinas sociales en educación infantil. Desarrollar actividades curriculares adaptadas a las diferentes realidades escolares. Y estas serían lo que vais a aprender. Seguro que os estaréis preguntando ¿y cómo nos va a calificar, no? Quizá debo deciros que tendremos que diferenciar entre la calificación y la evaluación, es decir, todo lo que se haga durante la asignatura es evaluable. Pero de todo ello, solo lo que decidamos será calificable. Quizá esto ahora no lo entendáis, pero lo explicaré en la primera clase y lo repetiré en la segunda. Pero también me lo podréis preguntar esto y sobre todo lo que tengáis duda, alguna duda en la asignatura en cualquier momento. Dicho esto, la propuesta de calificación o mejor dicho, de los instrumentos de calificación según hemos acordado en el área de conocimiento. Son dos. Una, la primera una prueba escrita con un valor de 5 como nota mínima y un 60% de la calificación. Segundo, trabajos y prácticas en grupos y o individuales con un 40% de la calificación. Para considerar aprobada esta asignatura, tanto en la convocatoria de enero como en la de junio, deberá cumplirse lo siguiente. Uno, tener aprobado el examen o prueba con un mínimo de 5 sobre 10, ponderada 3 sobre 6. Segundo, haber realizado todos los trabajos y las prácticas obligatorias, individuales y grupales. Tercero, que la suma de las notas de los apartados primero y segundo sea como mínimo de 5 sobre 10. Importante, para aprobar la prueba escrita será necesario obtener una nota mínima de 5. El porcentaje de la prueba escrita sobre la nota final será como máximo de un 60%. Todos los alumnos deberán realizar esta prueba escrita. Este criterio se aplicará tanto a la convocatoria de diciembre, la de enero, como la extraordinaria de junio. Muchas gracias. Os dejo mi correo para cualquier consulta, fesar.bernal.org.es o por la plataforma del aula virtual. Gracias.